y compañía, un gusto enorme saludarlos. La información en síntesis, listo para que usted sepa qué ha pasado y vaya que la semana inicia con mucha dinámica. Quédese porque iniciamos. La información en síntesis, listo para que usted sepa qué ha pasado. Arrancan las campañas de los candidatos a presidentes municipales en los diferentes ayuntamientos de Tijuana. Restricciones ante el alza de contagios por COVID-19 preocupa a empresarios. Lamentablemente hay preocupación porque pueden perderse más fuentes de trabajo. Fíjese usted que durante este domingo, en la noche, se llevó a cabo el primer debate de tres candidatos a la gobernatura de Baja California. Hablaron de varios temas. Algunos quizá no se desarrollaron como el ciudadano hubiese querido. Y había el morbo natural de cómo se iban a tratar entre ellos, tomando en cuenta las serias diferencias que hay. Aquí está el reporte de Liberto Reyes. Los siete candidatos a la gobernatura de Baja California acudieron al llamado del Instituto Estatal Electoral para participar este domingo en el primer debate de las elecciones de este 2021. Media hora antes del inicio programado, a las 7.30 de la tarde, los consejeros y el secretario ejecutivo del IEBC dieron a conocer los nombres de los moderadores y el orden de su participación. El orden de moderación de Rosa María Méndez Cierro es M1, con lo cual ella va a iniciar el orden de intervenciones en este debate de candidatas y candidatos a la gobernatura del Estado. El debate se llevó a cabo de manera virtual, con la presencia de los siete candidatos, uno en cada oficina aislada dentro de la sede del IEBC. Los temas a tratar fueron economía, desarrollo, trabajo, seguridad social y federalismo. En su primera participación en el debate en materia de impulso económico, la candidata de la alianza Vamos por Baja California, Lupita Jones, dejó claro que sus cuestionamientos serían dirigidos a la candidata Marina del Pilar. Yo nada más quiero que pongan mucha atención a la presentación que vaya a hacer la candidata de Morena, Marina del Pilar, porque lo que seguramente va a pasar es que va a defender al gobierno de Bonilla como lo ha hecho, diciendo que está en todo su derecho de pasar por encima del ciudadano. En las siguientes rondas, el resto de los candidatos concentraron sus ataques en el desempeño que han tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación y, sobre todo, las políticas económicas que consideran no han dado resultado. Cuando hablan de que el IVA se redujo al 8%, no en todas las empresas. Pusieron miles de trabas y yo conozco muchos empresarios que siguen pagando el IVA al 16%. ¿Por qué? Porque fue un gancho nomás. No fue algo que verdaderamente beneficiara a los empresarios. Pusieron muchas condicionantes que no pudieron acceder. El presidente ha abandonado a Baja California. Yo leí todo el proyecto alternativo de Nación y nos habían prometido una zona económica especial para todas las franjas fronterizas, para todas las ciudades fronterizas, con una inversión de 10 mil millones de pesos que nos serían enviados, pero nada de eso ha sucedido. Inclusive, nos prometieron que las aduanas físicamente se iban a recorrer 30 kilómetros al sur para que existiera un gran dinamismo económico en esta zona y tampoco se ha ido. Por su parte, la candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del Pilar, presentó a la ciudadanía su proyecto de gobierno en materia de salud, empezando con abatir el rezago que existe en infraestructura hospitalaria en el estado. Uno de los ejes principales es justamente atender el rezago en materia de salud que existe en Baja California. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente con presupuesto, evidentemente también lo vamos a hacer con gestión para que lleguen más hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. La atención más cerca de las comunidades, eficientizar el proceso, atender también otro tipo de enfermedades. Seguramente cada quien tendrá su opinión sobre quién fue el ganador del debate, pero de lo que no hay duda es que este primer ejercicio se destacó por los problemas que tuvieron algunos candidatos con el formato digital y en particular con la activación del micrófono. No se escucha, candidato. No se escucha, candidato. A ver si lo recuperamos, pero bueno, en el mismo caso, Carlos Atilano... Ya está. Adelante, candidato. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa. El debate entre los siete candidatos a la gobernatura de Baja California se celebró el domingo a las ocho de la noche. A pesar de que estamos en pandemia, simpatizantes de algunos candidatos acudieron al Centro Cívico Mexicalense. Minutos antes de la llegada de los candidatos, simpatizantes ya se encontraban dentro del perímetro resguardado por unidades y oficiales de la policía municipal a escasos metros del Instituto Estatal Electoral. Conforme pasan los minutos, fueron despejando la zona. Para las 7.15 de la tarde, 45 minutos antes del arranque del debate, los siete candidatos ya estaban en las instalaciones del Instituto Alcibiades García Lizardi de Movimiento Ciudadano. Tuvo que esperar en el exterior, en lo que bajaba de su unidad, Carlos Atilano. El único candidato en acercarse a las pocas personas que estaban ahí en el Instituto fue Jorge Ojeda de Fuerza por México. A diferencia de otros procesos electorales, la presencia de los simpatizantes fue mínima esta vez. Digo, sí, había gente, pero nada de compararse con otros años, con otras elecciones, porque están los encargados de las campañas moderándose, reservándose el convocar a multitudes por el tema que conocemos de la pandemia. Pero, con lo poco que hay, es suficiente para darse cuenta que hay un profundo interés de la comunidad por ver de cerca la participación de los actores en este camino político. Candidata a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Marina del Pilar Ávila, considera la posibilidad de no asistir a los siguientes debates, ya que dijo, no hay mejor debate que el que se hace de cara a la ciudadanía. Dijo sentirse satisfecha, seguro haber ganado, pero en todos los sentidos, quedó claro que fue la que mejor expuso, al menos la que intentó hablar de propuestas, mientras que en los otros frentes había una clara carga de golpeteo hacia ella. Todos se iban contra ella, fue muy, muy claro. En un periodo de dos meses es demasiado para considerar que se planearon tres debates a la gobernatura. Voy a seguir debatiendo, pero en las calles, en las colonias, en las comunidades de Baja California, ya les demostramos que ganamos el primer debate por mucho, con propuestas y sin señalamientos. Si para eso querían, estaban tan insistentes, pues qué pena, ¿no? Pero desaprovecharon la oportunidad y como lo acaba de comentar Rocío, y muy bien lo acaba de decir, ¿no? Fue muy poco el alcance. Creo que tienen más alcance nuestras transmisiones en vivo que las que tuvo el día de ayer el propio debate. Hay que hacer estos ejercicios, sí, pero más de cerca a la población. Entonces, nosotros vamos a seguir debatiendo, sí, pero en las calles y donde están las necesidades del pueblo. Nos estuvieron constantemente tratando de atacar, pero pues sus ataques nos hicieron lo que el viento a Juárez. Vamos a una breve pausa y volvemos con mucho más aquí en Sintesis. ¡Viva la diversión en Gran Arena Casino! Te recibimos de una forma sana y segura. Contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego. Para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad, así como la de nuestros trabajadores. Ven y disfruta en Gran Arena Casino. Somos semilla, somos fruto, somos montaña, somos roca, somos letra, somos libros, somos arte, somos libertad, somos desarrollo, somos creatividad, somos ciencia, somos realidades, somos hoy, somos UABC. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación. Esta es la imagen del día en síntesis. Al menos dos muertos y un herido después de una balacera ocurrida en Guadalajara, Jalisco. Lamentablemente hemos visto en los últimos meses cómo la delincuencia organizada lleva a cabo su actividad, si a eso le podemos llamar su chamba, sus cosas las llevan a cabo sin ninguna preocupación de testigos, que no hay cobertura de que no hay cobertura de noche, que cualquiera los puede ver, grabar, no les importa. Es muy, muy lamentable todo esto. Ahora, aquí la situación que es importantísima es ver qué está haciendo la autoridad, qué está haciendo la autoridad en general. Tal parece que en varios lugares, como en la zona occidental del país, no se puede contra el crimen organizado porque han tomado claramente las calles. Seguridad, infraestructura y economía serán los ejes a manejar durante la campaña. Así lo dijo la candidata a la alcaldía, Montserrat Caballero. Aseguró que comienza con el pie derecho. Al estar en compañía del aspirante a la gubernatura con quien va a trabajar con un plan coordinado, indicó que la seguridad es una prioridad y que va a trabajar en el tema de la prevención antes que el uso de otras medidas. También se va a privilegiar la tecnología. Todo esto fue en una rueda de prensa en la que se marcó el inicio de su campaña. El primer punto es seguir el plan de nuestra futura gobernadora y, en segundo, la prevención. Es más fácil prevenir que corregir. Es un plan a corto plazo, pero los resultados se ven mucho más adelante. Es importante usar las herramientas, la tecnología, porque es importante saber que si tenemos las herramientas para hablar de chisme, hacer TikTok y demás, también las podemos utilizar para prevenir y las podemos utilizar para rápidamente estar en comunicación y agilizar los trámites. La fórmula ya la sabemos y la fórmula es visitar. Anoche iniciamos campaña yendo a una fábrica, yendo al piso a una fábrica con la clase trabajadora. Ese es el tono. Hacer que no vengan a nosotros. El pueblo no viene a nosotros. Nosotros vamos a ellos. Fuimos al turno nocturno, que es el turno más difícil. La clase trabajadora me entenderá que ha trabajado por la noche. Entonces, no hicimos eventos en zona río ni en la parte del río, centro, porque es donde siempre se hace. No tenemos nada contra estas colonias. Las amamos. Tijuana es nuestra. Pero fuimos a referendar el apoyo de las colonias del este. Bueno, primero... A partir del 19 de abril, todos los contendientes a un cargo público en las elecciones del 7 de junio van a buscar atraer el voto ciudadano durante las campañas electorales que concluyen oficialmente el 2 de junio. A las 7 de la mañana de lunes, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Mexicali, Norma Bustamante, arrancó con un volanteo en el crucero del Boulevard Lázaro Cárdenas y Calzada Anáhuac. Dijo ella que en 45 días de campaña van a mantener vigilancia del cumplimiento a las restricciones que ha indicado la Secretaría de Salud para recorrer el municipio todos los días. En eso sí, no habrá ninguna limitación. Pues va a ser una campaña de caminar, la orografía de Mexicali es enorme, son 45 días solamente, tenemos que caminar, llegar a todos los lugares que nos permite el tiempo. Aunque déjenme decirles que ayer llegaron nuevos lineamientos de la Secretaría de Salud que va a hacer que reestructuremos nuestra agenda porque nos están indicando que solamente puede haber eventos con 50 personas, sana distancia, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a reconsiderar la agenda. Pero el caminar, eso sí, eso sí lo tenemos permitido y lo vamos a hacer todos los días. En atención a medios, la candidata fue cuestionada acerca de las opiniones vertidas por sus detractores que aseguran que carece de experiencia política. Norma Bustamante remarcó que ella tiene una amplia experiencia en la administración pública y como empresaria también. Así que considera que esa falta de experiencia política es uno de sus principales valores. La candidata a la alcaldía en Rosarito, Araceli Brown, inició su campaña en busca de la presidencia municipal. Ella es la alcaldesa, pero es la misma candidata buscando la reelección. Brown dijo que con su proyecto dará continuidad a la transformación que comenzó en el 2018. Se va a reforzar el apoyo a los sectores vulnerables, pero también va a trabajar en el desarrollo económico de la ciudad. Señaló que siempre ha sido muy apegada a causas populares, por lo que su gobierno será del pueblo y para el pueblo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Empieza el recorrido, vamos a estar siguiendo de cerca qué dicen y los que proponen, porque no todos lo hacen, mucha grilla, sin sentido. Los que proponen, pues vamos a informar qué proponen para que usted decida lo mejor que considere de estas propuestas. Si tienes alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envía tus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado van a resolver cada una de tus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en la página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerte informado de lo que sucede en Baja California. Breve la pausa es síntesis, ya volvemos. ¡Ellos lo merecen todo! Por eso llévate más mandado, frescura, variedad y ofertas en ley. Blanqueador Cloralex 37.50. Suavizante Suavitel 17.90. Payales Kiris 125 pesos. ¡Ellos lo merecen todo! ¡Ley! Más cosas a mejores precios. ¡Ellos lo merecen todo! Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Noticias, entretenimiento y la mejor música del regional mexicano solo aquí, en Frontera Europea, todos los viernes en Punta 2 a las 4 de la tarde. Mi nombre es Lenin Beltrán y los esperamos. Imagen deportiva del día. Bueno, pues mire, nada más, como el reto son ejercicios, pero que buscan demostrar un poderío. Sin embargo, se les olvida algo. Digo, yo no sé quién se autoriza a hacer eso, pero claramente cuando se trata de personas de un peso tan diferente, no puede haber una equidad ni seguridad. Digo, ese grandulón que golpeó al otro chico alto, pero menos pesado, lo pone en riesgo. Esto es muy doloroso y le voy a decir algo, es peligroso. Le aseguro que está anti-recomendado. Es algo así como de lo que no deben hacer quienes buscan ejercitarse lo que ponen hasta su vida en riesgo. Es brutalidad sin control esto. Empresarios se encuentran preocupados por las nuevas restricciones en los aforos de algunos rubros. Empleos en riesgo. Ivonne Hernández nos dice de qué se trata. De nueva cuenta, se reducen los aforos en restaurantes y hoteles en Baja California a un 50% de su capacidad, derivado del alto número de contagios por COVID-19. Situación que podría traer consigo una baja en las ventas y posible recorte de personal, informó Martín Muñoz, presidente del Cluster Gastro Turístico. Señaló que el pasado periodo de Semana Santa les brindó un respiro ante el duro año que se venían enfrentando por la pandemia, pero ahora será indispensable apegarse a los protocolos de la Secretaría de Salud a fin de que este impacto no sea tan duro. Sin duda alguna va a haber una disminución en las ventas. No es lo mismo estar trabajando con un 75% a un 25 menos de reducción, pero al igual también estamos hablando de una afectación a la fuerza laboral, a la gente que trabaja en el sector turístico. El tener el 50% de capacidad no requerimos del 100% de capacidad en los trabajadores. Entonces con esto también es una afectación que de cierta manera también viene a implicar a muchas familias que dependen de este trabajo día a día. Muñoz indicó que se encuentran a la espera de las recomendaciones que emita la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados a fin de conocer el rumbo a seguir, pero mientras tanto continuarán con el reforzamiento de las medidas sanitarias. Lógicamente que también es preocupante esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen consecuencias laterales, no solamente el simple hecho de poder disminuir el aforo con la gente, sino que también ya veníamos en una recuperación un poco positiva o bastante positiva, la verdad. La clientela que se está reuniendo en esta zona, pues es la del sur de California, del centro de California. Un turismo que además también hay que rescatar algo muy importante, es un turismo, un visitante que ya en su gran mayoría viene vacunado, que el estado de California ha agilizado mucho sus procesos de vacunación y esto también es muy alentador para las zonas turísticas, ¿no? Pero sin duda alguna, pues hay que reforzar más los protocolos y evitar con esto que en posibles fechas pudiera aumentar todavía o disminuir, perdón, el aforo más, ¿no? Puntualizó que la única forma de salir más pronto de esta situación es con trabajo de todos, con el seguimiento estricto de los lineamientos que permita que las fuentes de trabajo no se vean tan afectadas. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Este lunes inicia la semana con un descenso en los casos activos por COVID-19. Ya se registraron cero defunciones a causa del COVID en 24 horas, no es una cifra para echar campanas al vuelo, pero sí es importante que tenemos un cero. Un día no hace tendencia, pero bueno, quede de nosotros prolongar la ventaja de estar bajando los números negativos. El secretario Alonso Pérez Rico dijo que el municipio de Mexicali es el que tiene más casos activos, con 156 y Tijuana 109. En total en el estado hay 323, van bajando los diferentes renglones. En las últimas 24 horas se registraron 111 nuevos casos. El total es de 46,350 en toda la pandemia y ya nos acercamos a la cifra de 8,000, 8,000 fallecimientos. Por cierto, si hablamos de personas recuperadas, es Tijuana el municipio que más casos de pacientes recuperados ha tenido en lo que va de esta pandemia. Y la jornada masiva de vacunación para la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en Tijuana va a comenzar el miércoles. Esto tras haber pasado ya 21 días después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Así lo informó el secretario Alonso Pérez Rico. Los puntos de vacunación que se habilitarán el miércoles únicamente para adultos inmunizados con la vacuna serán de la casa Pfizer en el estadio Chevron, que es el estadio de los toros de Tijuana. La Universidad Autónoma de Baja California en el campus Otay, la Preparatoria Federal Acero Cárdenas y la Unidad Tecnológica de Tijuana. Todos tendrán la disponibilidad desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recordando que deberán presentar su comprobante de la primera dosis. Aquellos adultos mayores a quienes les aplicó la vacuna de Sinovac podrán recibir el refuerzo hasta el sábado 24 de abril, ya que aún no cumplen los 28 días recomendados después de la primera dosis. Se hace un llamado a los adultos mayores de 60 que no han acudido a aplicarse la primera dosis con la finalidad de que estén protegidos cuando llegue la tercera ola de contagios al estado. En Tijuana se pusieron dos vacunas, el este de Tijuana se puso Pfizer, el oeste de Tijuana se puso Sinovac. Vamos a poner la vacuna en los mismos sitios de aplicación de vacuna, ahorita lo vamos a mostrar para que nadie se confunda. Y usted tiene que recordar claramente el papelito, qué vacuna se puso. Vamos a poner Sinovac, donde pusimos Sinovac en la primera dosis, le vamos a poner su segunda dosis de la misma vacuna. Entonces acuda al mismo sitio de vacunación en donde recibió su primera dosis para que no le pongan otra vacuna. Y adicional en su papelito viene qué vacuna se le puso. Entonces es muy importante que usted ubique el sitio de vacunación y ubique qué vacuna se está poniendo. ¿Ok? Pasemos a la segunda dosis. Este lunes continúa la jornada masiva de vacunación de primera dosis para Tijuana y segunda dosis contra COVID-19 en Mexicali y en Senada. Y ahora en Rosarito. Autoridades de salud convocan a los ciudadanos que van a recibir la segunda dosis a acudir al centro de vacunación en donde se les aplicó la primera. De acuerdo con información que se presentó en conferencia de prensa por el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, hasta el corte del día se han vacunado 250 mil 71 adultos de todos los municipios de Baja California, de los cuales 102 mil ya obtuvieron su segunda dosis. Es Mexicali en el que se han vacunado a 70 mil 588, de los cuales se han aplicado 58 mil segundas dosis de las vacunas contra el virus. En este municipio es en donde más adultos mayores cumplen con su esquema completo contra el COVID-19. En el puerto de Ensenada se han aplicado ya la segunda dosis 34 mil, de los 37 mil, una cantidad importante, son bastantes. En Tecate 9 mil 367 lo han cumplido el ciclo de la segunda dosis. Así que manténgase pendiente, todos aquellos que tienen la primera dosis guarden muy bien el comprobante. Será indispensable para que les apliquen la segunda dosis al momento de acudir a los puntos de vacunación. ¿Ya conoces Plaza Café en las Torres? Visítalos. En Plaza Café podrás degustar gran variedad de alimentos, postres y bebidas que te sorprenderán. Además de disfrutar la increíble vista y sobre todo el excelente servicio que te hará querer volver. Miren nada más, qué delicia. Plaza Café se ubica en Gran Hotel Tijuana. Una pausa breve y volvemos con más. Vive la diversión en Gran Arenia Casino. Te recibimos de una forma sana y segura. Contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego. Para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad, así como la de nuestros trabajadores. Ven y disfruta en Gran Arenia Casino. Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. La puerta de México y Latinoamérica ve建 La puerta de México y Latinoamérica states de prisión toi Celpe El primer las puertas • Estamos con usted de vuelta. ¿Cómo vio el debate? Es importante, por sobre todas las cosas, la respuesta de la población, del posible elector. Lo que cada candidato diga uno de otro después del debate y lo que cada dirigente de partidos diga sale sobrando. Lo único que importa es lo que piense la población. Esto es una muestra de esa idea que se generó en los ciudadanos luego del primer debate para candidatos a gobernador. La noche del domingo se llevó a cabo el primero de tres debates oficiales para la gubernatura del Estado, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el que participaron los siete candidatos a la gubernatura de la entidad y dieron a conocer sus propuestas para el Estado. Entre los temas destacados, los contrincantes a la gubernatura expusieron que se requiere fortalecer la pesca, generar apoyo a los empresarios, otros, incentivar a las empresas locales y extranjeras ya establecidas para generar más empleo, apoyar al campo e invertir en infraestructura tras el olvido por gobiernos pasados. Ciudadanos comentaron para síntesis noticias que se encuentran insatisfechos con el debate y que faltará escuchar los dos debates próximos para conocer más sobre las propuestas de los candidatos y que aborden más sobre el tema de seguridad. En cuestión del debate siento que estuvo tranquilo y yo creo que había personas que solamente respondían por responder algo, pero desde mi perspectiva como ciudadano la persona que más preparada estuvo fue Marina del Pilar. En el siguiente debate no lo sé, si va a ser igual que estos yo creo que hay que dar un poquito más de tiempo para que las personas puedan hablar sobre todo eso. Pues creo que existe mucha problemática en lo que es las políticas públicas y hay muchísimos temas a tratar, entonces hay infinidad de cosas todavía por mencionar y que no se han tocado. Fue un poco... soso le vamos a llamar, pero hubo muchos problemas que no se tocaron, porque me imagino que el tiempo no alcanzó. Debido a la pandemia, los grandes actos políticos están restringidos como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, por lo que el debate se llevó a cabo en un formato 100% digital, lo cual causó molestias entre los televidentes y los candidatos debido a que hubo falta de tiempo y control. Yo creo que ese es un tema delicado porque no toda la ciudadanía está acostumbrada a manejar plataformas digitales, entonces el alcance fue muy poco, pero por lo mismo de que las personas, yo creo que las personas que vieron el debate son personas que no están acostumbradas a utilizar plataformas digitales, entonces yo creo que se le hizo un poquito más de falta de difusión. El segundo debate se llevará a cabo el próximo domingo 2 de mayo, y el debate final será el domingo 23 de mayo, tiempo en el que deberán de dar a conocer a los ciudadanos sus propuestas y cómo las llevarán a cabo, con imagen de Giovanni Valle, informó para Síntesis Noticias Alejandra Camarena. Bueno, mire, seguimos a otros temas, temas que van desde la migración de niños no acompañados hasta la política de la migración en Estados Unidos. Es una migración que constantemente cambia, hoy por hoy cada día se refuerza lo actual, la tendencia preocupante de hoy es el enorme cruce o intento de cruce, y eso no siempre lo logran de menores que algunos de ellos van no acompañados. Es el momento como un migrante de 13 años de edad fue llevado por sus propios familiares al muro que divide Tijuana de San Diego para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. Pude ver un video donde estaba un niño de como de 13 años subiéndose el muro, prácticamente burló el muro de la playa de aquí de Tijuana. Y pues seguro que dicen, lo único que piden nada más es una constancia de patria potestad para poder entregárselo a la hermana. Testigos dicen que la práctica está siendo común entre los padres que tienen hijos de entre los 13 y 17 años de edad que habitan en el campamento El Chaparral. Sí, sí, conozco de un vecino, pues tenía a su niño de 13 años y él pudo grabar y poder ver a cómo su hijo se iba para el otro lado cuando lo agarró la patrulla fronteriza y lo llevó para un centro de detención y según lo que cuenta ya el lunes de la otra semana ya se lo entregan a su familia. Según Evelyn, la maestra del campamento El Chaparral, esto lo hacen los padres de origen centroamericano que están en espera de que el gobierno de Estados Unidos abra la frontera para iniciar algún proceso de asilo. Mientras tanto, llega la desesperación y los migrantes buscan otra forma de cruce y de una nueva vida para sus hijos. Sí, luego cuando vino el vecino con que ya había cruzado, ya le había agarrado la migra, vino otro y dijo, ¿dónde es? Ah, por tal lado y ya se fue un muchacho de 16 años y también ya está al otro lado. Toda la mayoría de los padres que andan sus hijos grandes, eso es lo que están haciendo porque la verdad no quieren que aquí estén sufriendo o que vayan a agarrar mañas, como dicen, porque como en vez de estar en la escuela están acá perdiendo su tiempo y aunque nosotros estemos dando clase de la escuela, es algo provisional. Una decisión difícil para los padres que envían a sus hijos a Estados Unidos de forma ilegal. Sin embargo, dicen que no tienen otra alternativa a los 60 días de que inició esta nueva vida en el campamento migrante del Chaparral. Pues es bien difícil la situación, pero a veces la necesidad de los padres de ver que sus hijos sean alguien en la vida, pues se arriesgan a aventar a sus hijos para que crucen y se sacrifican ellos porque es muy difícil para uno de padre tirar un hijo al otro lado solo y sin estar uno con uno. Según datos de la patria fronteriza, en lo que va del 2021, han cruzado más de 47 mil menores de forma ilegal a Estados Unidos. ¡El camino americano te espera! Informó para Síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. En 2016, después de casi dos años de litigio, los mexicalenses Víctor Aguirre y Fernando Urias se han convertido en la primer pareja del mismo sexo, en casarse por el civil en Baja California. En 2017, la pareja inició el proceso de adopción ante el DIF y la semana pasada, después de 36 terapias psicológicas y dos amparos, en cuatro años se han convertido en el primer matrimonio de varones en Baja California en tener la asignación de un menor a través de un proceso de adopción. Fernando Urias ofreció una atención a medios para hablar de lo que fue todo este proceso y primeramente aclaró que están muy contentos porque finalmente pueden considerar que han logrado formar una familia. Estamos bien felices mi esposo y yo, como por obvias razones los que son papas me van a entender, él se quedó en casa con Víctor Junior, con Víctorín, y están contentísimos. ¿Qué les puedo decir? Traigo ojeras, pero ojeras de las buenas, de las que no te dejan dormir desde el viernes, no duermo, porque estamos como papás primerizos, que tose y corre a ver qué pasa, y estornude y corre a ver qué pasa. Fernando Urias mencionó que a partir del martes, Víctorín, que está por cumplir cuatro años, va a iniciar terapias de adaptación y terapias de lenguaje. La ley en Baja California establece que el proceso de adopción debe concluir en un periodo de nueve meses. Sin embargo, a Víctor y Fernando les llevó cuatro años. En su opinión, su hijo fue el que resultó mayormente afectado por la tardanza de las autoridades del DIF. No me hizo daño a mí la señora Blanca Favela, se lo hizo a mi hijo y a todos los niños que están ahí. Porque imagínense, si ustedes están en hacinamiento y les llega la orden de salida, y nomás por los grandotes del director de la institución, traspapela todo, y te das cuenta que pasaron dos años que te estuviste encerrado pudiendo haber estado afuera. ¿Quién le va a reponer a mi hijo esos dos años? Entonces, mucho cuidado a las autoridades, por favor pongan atención, esos cargos no son honorables, quitemos eso. Los cargos del DIF no pueden ser honorables porque caen en manos de señoras que no son sensibles al tema. Este lunes dio inicio el registro de selección de planteles escolares para el proceso de ingreso a nivel medio superior del ciclo escolar 2021-2022. El registro se va a llevar a cabo del 19 al 30 de abril en la página www.educacionbc.edu.mx. Ahí se podrá encontrar la convocatoria oficial con los pasos a seguir para el registro de tres preparatorias de su preferencia. Los alumnos se deben contar con el folio y clave. Estas funcionan como usuario y contraseña y se proporcionan a través de la boleta virtual de tercer grado de secundaria. En la página también se han colocado las pruebas vocacionales. Esto es bien importante. Pruebas vocacionales que sirven para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes de manera que hagan la elección de forma correcta, correcta, ya que elegir una carrera con certeza garantiza el éxito. De otra forma se puede perder tiempo y dinero. El próximo 28 de mayo estarán ya publicados los resultados. Descarga nuestra nueva app y recibe las noticias más relevantes de la región. Toda la información hasta la palma de tu mano. Somos Síntesis TV, tu medio y dependiente. Pausa breve y volvemos. Plaza Conquistador En el corazón de Tijuana Con un fácil acceso Somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas número 10755 Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos. Colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. La importancia del clima para hacer los planes correctamente, usted la conoce. Está esperando saber cómo está la temperatura. Aquí el reporte detallado. En el municipio de Tijuana, este martes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 10 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se registrarán lluvias con altas de 16 y bajas de 12. Mientras que el jueves habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 18 y mínimas de 13. El viernes se contemplan altas de 19 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el sábado con máximas de 19 y mínimas de 9. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes se registrarán máximas de 17 y mínimas de 12 con cielo parcialmente nublado. El miércoles se contemplan altas de 15 y bajas de 13 con cielo nublado y posibilidades de lluvia. Mientras que el jueves habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 16 y mínimas de 13. El viernes se pronostican altas de 17 y bajas de 12. Y el sábado, máximas de 17 y mínimas de 10 con cielo parcialmente nublado en ambos días. En el pueblo mágico de Tecate, este martes se registrarán altas de 27 y bajas de 11 con cielo despejado. Mientras se contempla para el miércoles un día lluvioso con máximas de 15 y mínimas de 9. El jueves, altas de 19 y bajas de 8 con cielo parcialmente nublado. El viernes esperan máximas de 22 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el sábado con altas de 25 y bajas de 9. En Mexicali, este martes, se pronostican máximas de 37 y mínimas de 17 con cielo despejado. El miércoles, habrá altas de 31 y bajas de 15 con cielo despejado. Y así continuará el jueves con máximas de 30 y mínimas de 14. El viernes, seguirá el día soleado con altas de 34 y bajas de 15. Mientras que el sábado, habrá máximas de 35 y mínimas de 15 con cielo parcialmente nublado. En Playas de Rosarito, este martes, se pronostican altas de 16 y bajas de 11 con cielo nublado. El miércoles, se registrarán máximas de 14 y mínimas de 12 con cielo nublado y posibilidades de lluvia. Mientras que el jueves, habrá cielo nublado con altas de 16 y bajas de 13. El viernes, se contemplan máximas de 15 y mínimas de 12. Y el sábado, altas de 15 y bajas de 10. En ambos días, se pronostica cielo parcialmente nublado. Y finalmente, en el puerto de Ensenada, este martes, se pronostican altas de 18 y bajas de 11 con cielo nublado. El miércoles, se contempla un día lluvioso con máximas de 16 y mínimas de 12. Mientras que el jueves, habrá cielo parcialmente nublado con altas de 18 y bajas de 13. El viernes, se esperan máximas de 19 y mínimas de 11 con cielo despejado. Y el sábado, altas de 19 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado. Un grupo de custodios de la penitenciaría de el Estado en Tijuana se ha manifestado. Es delicado lo que ahí pasa. Exigen mejores condiciones laborales. Pero ellos plantean algo que, vaya, es preocupante. Son muy pocos, muy pocos los custodios que se encuentran asignados por turno para salvaguardar la seguridad de 4.000 internos. Custodios de la penitenciaría de la mesa en Tijuana se manifestaron este lunes para externar su inconformidad por malas condiciones laborales, abusos de poder, represalias y otras irregularidades que ponen en riesgo su integridad física mientras laboran en el resguardo de los internos. Manifestaron que el Departamento de Custodia Penitenciaria está compuesto por 75 policías estatales repartidos en tres turnos que dan atención a poco más de 4.500 internos, lo que representa un riesgo a la hora de un motín de grandes dimensiones ya que no podrían contenerlos. Por turno, directamente con las personas internadas trabajamos en promedio entre 20 a 25 personas policías. En turno, directo con las personas internadas. Directo con ellos, con 5.000 personas internadas, 25 trabajamos directamente con ellos. Esa es la realidad. Una sola persona atiende en promedio a un edificio 500, 600 personas. Una sola persona. Yo mismo, yo la atiendo adentro en el edificio, 500, 600 personas. Y tengo que estar interactuando entre ellos, dándoles atención médica, demandándoles al área médica, todas sus actividades. Y tienen razón, son personas, necesitan, necesitan. Sin embargo, no está en nuestras manos darle solución a eso. Reconocieron que fueron traer los motines registrados durante los últimos días en el interior del penal. Y que las causas se deben a la falta de alimentos, servicios médicos y medicamentos. El primer motín fue el martes 13 de abril a las 21 horas presentes. El primer motín, el cual no se salieron del edificio, simplemente dañaron instalaciones. El segundo motín fue a las horas, miércoles 14 de abril a la 1 de la madrugada. Fue el segundo motín, el cual nosotros lo vivimos. Tercer motín, el fue el más grave, donde se salió todo el edificio 1. La manifestación se llevó a cabo en el acceso de la penitenciaría. Los agentes leyeron un pliego peticorio de 13 puntos dirigido a las autoridades estatales, donde además solicitaron una seguranza, atención médica y mejores tratos de sus supervisores. Para Sintesis Noticias, Salvador Corvera. Bebe la pausa, en síntesis volvemos. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones, complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos, desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen a Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. ¡Suscríbete! 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 Información de México y el mundo en síntesis. Existen 13 millones de mexicanos y mexicanas que pese a que no pueden votar, buscan incidir en las próximas elecciones. Son niños y niñas menores de 6 años que tradicionalmente son omitidos en campañas debido a que no cuentan con credencial de elector, pero este 2021 a través del Pacto por la Primera Infancia exigirán a los candidatos que los tomen en cuenta. Aranzazazú Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, explica que son un colectivo de 450 instituciones que buscan incidir en las políticas públicas para garantizar los derechos de este sector de la población. El Senado de la República arrancó con el análisis y discusión de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar la subcontratación laboral u outsourcing. El proyecto de ley fue aprobado por los diputados federales el pasado 15 de abril y solo se espera la aprobación de la mayoría legislativa que encabeza Morena como último paso para ser publicada en el diario oficial de la federación y entrar en vigor el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como acordó el gobierno federal, el sector patronal y organizaciones sindicales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se vacunará públicamente este martes contra el COVID-19 para dar confianza a los adultos mayores de 60 años que no han querido inocularse. López Obrador resaltó la importancia de protegerse con el biológico y señaló que aunque en un principio había dicho que no se vacunaría públicamente, ahora lo hará para que sepa que no hay riesgos, que las reacciones son normales y a ver si convencemos a más. Estados Unidos vive una epidemia de violencia con armas de fuego como la ha descrito el presidente Joe Biden tras los tiroteos del último mes, los últimos este mismo domingo con seis fallecidos, sin una solución clara a la vista debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado. El país se levantó ayer con las noticias de que un ataque en un bar de Kenocha, Wisconsin, donde tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas la pasada madrugada. El departamento de sheriff del condado de Kenocha precisó en un comunicado que el autor de los disparos fue identificado como un hombre afroamericano que está siendo buscado por las autoridades. Nueva Delhi registró 25.500 casos de coronavirus en un periodo de 24 horas y aproximadamente una de cada tres personas sometidas a pruebas dio positivo, dijo un ministro que instó al gobierno de ese país a proporcionar mayor capacidad de camas de hospital para hacer frente a la crisis. Menos de 100 camas de cuidados intensivos estaban disponibles en la capital de la India, de más de 20 millones de habitantes, dijo el jefe de ministros, mientras las redes sociales inundaban de quejas por falta de camas, oxígeno y medicamentos. Al menos 11 personas murieron y otras 98 resultaron heridas en un accidente ferroviario en el norte de Egipto, donde en las pasadas semanas se han registrado varios sucesos, incluido un choque de trenes con una veintena de muertos, informó hoy el ministerio egipcio de sanidad. El accidente se produjo en la localidad de Tug, ubicada en el delta del Nilo, donde se descarrilaron cuatro vagones de un tren que realizaba el trayecto entre la capital, el Cairo y la ciudad de Manzura. Paténgase al pendiente de todas las actualizaciones, lo hacemos de forma constante, sintesistv.com.mx en internet y las redes sociales en las cuales todo el tiempo también, de acuerdo al formato, hay nuevo contenido especial para redes, además de la programación por televisión. Acompáñenos y estamos para ser mi día. Manténgase informado, pásenla bien, que tenga una semana de éxito. Música. 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 Música.